Hoy, Chiautempan se ve una ciudad segura, se ve una ciudad feliz, porque la gente quiere vivir en ella y la gente quiere participar en ella, trabajar por ella y luchar con ella para también engrandecer al Estado de Tlaxcala, que es el trabajo que realmente hace todos los días nuestra gobernadora. Lo que hoy se está haciendo es simplemente una imagen y una muestra de velar por la seguridad todo el día y toda la noche con el centro de videovigilancia. El C2 que hoy se inaugura tiene que ver con el equipamiento en este nuevo edificio, que además se debe reconocer que es un edificio que justamente es lo que se busca que sea en todos los municipios, que sea un modelo muy parecido al de Chiautempan. El día de hoy queda inaugurado este C2 y que está equipado con 30 nuevas cámaras, cámaras que están instaladas de manera estratégica, unas de reconocimiento facial, por cierto, en el banco, en la Plaza Premier, justamente para estos seguimientos de los cuentavientes que están y que llegan a hacer sus movimientos. Esta parte interna tiene equipamiento con gabinetes, con servidores, estaciones de trabajo. Muy buenos días, es un gusto para mí inaugurar el día de hoy un nuevo C2, un centro de control que ayuda muchísimo a fortalecer la seguridad. Si bien es cierto, la responsabilidad de la seguridad desde cada municipio, el gobierno del Estado ha sido copartícipe para acompañar a los presidentes, para no dejarlos solos, para invertir a su lado para el tema de seguridad, que es tan importante. Seremos el único Estado de la República que logre tener en cada municipio un centro de control e inteligencia que esté comunicado con la matriz que es el C5 y que de esa manera podamos seguir entregándole a Tlaxcala los mejores números. Muchas gracias, gracias a todos y sigamos haciendo una nueva historia por la seguridad de Tlaxcala. Gracias.